La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro, devuélveme la alegría de la salvación. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia